Bueno, culminó aquí en Infocted, Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería en la ciudad de Higüey, el encuentro de Escuela Libre, con la presencia de su director nacional, el profesor Carlos, donde se invitó a toda la prensa de la capital, Higüey, la Romana. Esto fue una actividad realizada aquí en el Infocted, en el Instituto de Formación Técnica Profesional de esta ciudad de Higüey, República Dominicana, La Alta Gracia. Nosotros estuvimos aquí presentes para llevar a cabo todos los pormenores de esta gran actividad. Es sumamente importante, interesante lo que está haciendo esta institución en todo el país, pero muy especialmente en esta región oriental, donde, como dice aquí, Escuela de Hotelería, Gastronomía, Pastelería, donde se gradúan una gran cantidad de jóvenes, hembras y varones, y que de una vez, de inmediato, salen bien preparados y se integran al área hotelera. Así que nosotros nos trasladamos desde la ciudad de La Romana hacia la Alta Gracia Higüey, para participar y darle a conocer absolutamente todo lo que sucedió desde bien temprana horas de la mañana para todos ustedes. Muchas gracias, como siempre le solicitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube con Agustín Digital y también entre a nuestra emisora virtual con AgustínDigital.com, la radio de ahora. Gracias. Continuamos. Gracias.